Daniela, Gabriela Vergara, es una bella, inquieta y curiosa muchacha, cuyo espíritu justiciero la hace meterse desde niña en un sinfín de problemas, especialmente con las autoridades de su pueblo, por lo que tiene que venirse a la capital a abrirse camino con apenas 20 años, un título de bachiller y las ingenuas ganas de comerse al mundo. Daniela conoce a Abel, Guillermo Dávila, en un simpático e insólito equívoco, que hace que esta pareja tenga desde el comienzo una relación explosiva y fuera de lo común. Un doble secreto acecha constantemente a los protagonistas. El comisario Astrúbal Méndez, Arnaldo André, y la esposa del millonario Bernardo Urquiaga, Miriam Ochoa, vivieron su primer gran amor cuando apenas eran unos adolescentes, y esta inolvidable relación los mantiene irremediablemente unidos, a pesar de no haberse visto en 30 años. La pasión, el misterio, el romance, la intriga, el humor, el drama, estarán presentes en un equilibrado concierto a lo largo de la interesantísima y moderna trama, donde la ambición por el poder y el dinero harán de las vidas de todos una montaña de fluctuantes emociones.